¡Suscríbete al canal! 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 ¿Go? ¿Nos vamos? ¿Cómo estamos en coche? ¡Uh! ¿Y si cogemos el coche y nos vamos a una zona por ahí? Venga, ¿quién conduce? Venga, pues yo muero, venga. Venga, 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 venga. Mira, 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 mira. Mira la conducción de combate. ¿Qué dice? ¡No! ¿Estás captita? Venga. Yo conduzco. Me fío. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. Sistema trophy desplegado. Gente en la torre. ¿Eh? Zona marcada, voy. Veo gente. Me están apuntando. ¿Están bajados? Ha parado, ha parado. No tiene trophy. No tiene trophy. El nota. ¿Veis el nota? Dos notas. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Enemigo descendiendo sobre la zona. Estoy escuchando gente. Uno, 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 uno. Puta mierda, tío. Carota ha terminado. La zona está despejada. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Miraré por aquí. Avanzo. La entrega de armamento viene de camino. ¿Veis un nota? En... En E. ¿Vale? Sí, en... ¿Vale? En 80, aproximadamente. Veis un nota. Sí, 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 creo que es el del... Un nota... Un nota solo, ¿eh? Un nota solo. Aquí. Yo necesito munición, tío. ¡Fof! Yo tengo 29 balas. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. ¡Enemigos en la zona! ¡Contacto! ¡Vale! No puedo disparar, ¿eh? ¡Contacto! Estoy de bala regular, ¿eh? ¿Me puede dar un cargador? ¿De qué? ¡Nos vemos! ¡Cruceta abajo! ¡Vale! ¿De qué tipo? ¡La primera! ¿Esto qué es? ¡Esto es el gas esa en camino! ¡Vale! 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 Vale, vale, marco No, 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 no Aro, aro ¡Gente! Ahí ¡Donde antes! Estamos en la zona segura, preparaos para el combate Quedamos 10 Yo con 47 balas Me quedo aquí, vamos Marco, vente, vente Aquí, aquí, aquí Aquí hay gente Un avanzo, eh Quédate mirando Quédate mirando en la escalera, ¿vale? Vale 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 Aquí Equipo aniquilador 38 balas, eh 19 balas Marco, bala, bala, bala 19 balas, eh Thank you Eh, quedan 6, 3 y... Conmigo, 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 venid conmigo Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado, como un galo, conmigo, 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 conmigo.